...y un día de muchas emociones, Oscar, ¿eh? Exactamente, gracias por decir, y bien, demasiadas emociones de golpe, ¿viste? Yo sí que me está más o menos curado un poco, pero esto no me lo esperaba, sinceramente no me lo esperaba. Bueno, esto del cuartel que lleve su nombre, Oscar, no se lo esperaba, no sabía, no vio ningún movimiento, raro, nada. Nada, 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 una sorpresa total, 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 total. Me enteré cuando me llamaron, me hicieron dar vuelta para mirar para acá. ¿Qué pensó cuando me hicieron dar vuelta? Yo también lo sabía, sí, también lo sabía, pensé que así descubrí una placa, ¿viste, común, por el aniversario del cuartel y eso, pero no, no me hizo. Bueno, ¿cuántos años? Y mirá, desde que empezamos, un poco acá en Esquel, o que sé, yo en Esquel, desde el año 78, un poco antes. En el 78 se inaugura, se nombra, se designa la, se funda, en realidad, la Asociación de Bomberos Voluntarios, el 8 de noviembre del 78. Y de ahí, pues empezamos a trabajar despacito hasta, más o menos, en el 80, el 81, y armamos un pequeño cuartel. Y esta casa se inauguró en el 85. Estaba presente y nunca pensó que iba a llevar su nombre. Exactamente. Y otra cosa, ¿viste, que siento también un cierto orgullo, porque este, este ingeniero de Ungaratora, esta casa se inauguró con el caballero. El de Ungaratora, él era, digamos, el que nos empujó, nos apoyaba, nos pinchaba, nos pegaba aquí en las orejas también, para llevar a Lerdo esto, para armar el cuartel. Oscar, toda una vida aquí en el cuartel. Sí, en el cuartel, sí, y, bueno, perdónenme, pero voy a estudiar un poquito, lo voy a volver más atrás. Porque en el caso de Esquera en particular, Esquera en el año 50 hasta el 55, tuvo un cuartel de bomberos voluntarios municipales. No sé si mucha gente sabe eso. Y yo estudiaba entre León. En las vacaciones, tenía familiares, tengo, en este, y venía y yo estaba medio enganchado con ellos. Pero en esa época era un pibe, ¿sí? Pero siempre estaba metido con ellos. O sea, ya, creo que ahí ya, ¿viste, empezó a pinchar eso? Un poco también cuando llegaron las primeras unidades de bomberos a Chubut. Las vi cuando llegaron, yo te fijaba, ya policía, estaba entre León. Así que llegaron, no sé, y yo calculo que ahí se fue armando un, no sé, un tejido, ¿viste? Lo que después con el tiempo me traía esto. Oscar, ¿cómo un tiempo? ¿Entre la escuela y acá y el cuartel? Exactamente. Sí, sí, bueno, vos conocés aquí en mi historia, ¿no es cierto? Sí, sí. Y en época trabajaba en dos escuelas, se supliste. Durante la mañana una escuela, a la noche la otra, y durante el día, este no era acá en el cuartel. Bueno. Para armar todo esto. Bueno.